Y nos vemos a Andrés Víctor Lera Rosa bonita, rosa bonita, tú eres mi vida, rosa bonita Tu imagen me ha cautivado, tus ojos me han hechizado Rosa bonita eres la flor que perfumas mi corazón Tu imagen me ha cautivado, tus ojos me han hechizado Rosa bonita eres la flor que perfumas mi corazón Rosa bonita, si estoy dormido, todas las noches sueño contigo Sueño que te estoy besando, sueño que te estoy amando Dime Rosita, ¿hasta cuándo me vas a tener penando? Sueño que te estoy besando, sueño que te estoy amando Dime Rosita, ¿hasta cuándo me vas a tener penando? Ay, rosa, rosa bonita, ¿por qué me haces sufrir? Ay, rosa, rosa bonita, si quiero hacerte feliz Ay, rosa, rosa bonita, ¿por qué me haces sufrir? Ay, rosa, rosa bonita, si quiero hacerte feliz Ay, rosa, rosa bonita, ¿por qué me haces sufrir? Ay, rosa, rosa bonita, si quiero hacerte feliz Ay, rosa, rosa bonita, ¿por qué me haces sufrir? Ay, rosa, rosa bonita, si quiero hacerte feliz Ay, rosa, rosa bonita, ¿por qué me haces sufrir? Ay, rosa, rosa bonita, si quiero hacerte feliz Ay, rosa, rosa bonita, ¿por qué me haces sufrir?